3 2 2 3 4 3 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 11 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 I've spotted an enemy tank. Over. Mostar tank spotted. Over. Enemy chopper has been spotted in your area. ấnアンディング Objetivo secure. Objetivo secure. Objetivo secure. Objetivo secure. Objetivo secure. para hacer este mal. ¿Me dais? Ya sin ni más tener. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No te dejes esto! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Incoming! ¡Me! ¡Me! Watch the fuck out! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a presionar! ¡Vamos a presionar! ¡Vamos a presionar! ¡Vamos a presionar!